¡Suscríbete al canal! Con un dominio bastante notable ¡Uy! Se lo lleva hasta abajo con ese Downer Supersonic Realmente los Alex D's Sabiendo cómo manejar este tipo de situaciones a presión Les están dando una lección estos dos Y sin querer le pega a su compañero Veamos qué hacen los hermanos D's para contrarrestar eso Y ahora sí la tenemos Mientras tanto estamos viendo cómo los Alex D's Tratan de mantener su ventaja de vida realmente contra estos dos Ok, muy buen escudo contra ese Backer Las conversiones de equipo no se logran zafar con ese Neutraler Que tenía en mente Alex D's Digo este ITV, perdón Ok, los pasea con los Backer ¿Será? No, Oper, Oper Y sin quererle a su compañero Y le quita la vida a Fuerza Dawn Ok, le querían hacer un combo Fustul En lo que Fuerza Dawn revivía Pero alcanzó a negárselo realmente Al salir de la plataforma de recuperación ¡Uy! Lo quería cachar con ese Offsmash Pero no le salió Forward Throw Se me olvidó mencionar que también Este ITV teniendo un notable Un notable Shulk Pocket Que realmente hace que se sepa el matchup bastante bien Debido que se sabe cómo manejar al mono también Este, de una manera más o menos eficiente Ese Backer haciendo buen DI Pero sin embargo también parecía ser que podía sobrevivir por un poquito más Se vio como que muy cerrada esa cuestión Alex D's tratando de cazar a Fuerza Dawn del otro lado del borde Ese Reverse Hitbox del Backer Va a lograr llevárselo hacia el otro lado Ok, sobreviviendo al Down Smash de Nito Frijol ¿Ese Backer se lo va a llevar? Sí, se lo va a llevar definitivamente A pesar del buen DI Probablemente ITV ya tenía pensado que se iba a morir de ese ataque Fuerza Dawn aplicando las que se sabe Ok, ese jab Mientras que Alex D's tiene contra las rindas a Nito Frijol ¡Uy! Queriendolo cazar completamente ITV Demostrando dominio en esta partida contra este notorio jugador Porque realmente recordemos que Fuerza Dawn Es muy notable jugador del Estado de México Según tengo entendido Y de Guadalajara Entonces realmente Es una amenaza en esta situación Porque realmente es un jugador demasiado bueno Y realmente pues Los hermanos D's se tienen que acostumbrar bastante eficientemente De una manera en la que puedan vencerlo Casi se lo quiere llevar con ese upper Alex D's Súper emocionado Como siempre siendo un Masonic Ok, queriéndolo cazar con el up smash Pero a Nito Frijol no le salió Teniéndolo contra las rindas a ese backer Definitivamente se lo va a llevar Alex D's demostrando dominio contra Fuerza Dawn Mientras que ahora los dos hermanos Se tratan de enfrentar a Nito Frijol Probablemente le quieran hacer alguna Alguna Alex D'sada Porque realmente este No, definitivamente Nito Frijol se equivocó Ahí fue demasiado profundo Y no le venció nada realmente Fue como una estrategia vacía Pero pues bueno Los hermanos D's logran sacar la primera partida 1-0 Veamos con las va a continuación ¡Suscríbete al canal! Ok, segunda partida de este round Uy, parece ser que Fuerza Dawn ya se acostumbró un poquillo a los hermanos D's Pero sin embargo Mario comienza con esos combos fuertes Ahí te ve Excelente, perfect defense por parte de ITV Realmente este Tratando de librarse de las artimaldas de Shulk Excelente upper Ahí lo tiene Ok, esquivando perfectamente Pero sin embargo le da sin querer con ese backer a su hermano Las conversiones Se lo quiere llevar realmente Este muchacho no se aguanta Realmente tiene una urgencia de De deshacerse de este Shulk Que de tan lejos nos viene visitando Mientras tanto Nitro Frijol se las está viendo negras contra Alex D's Está batallando un poquillo para recuperar terreno Alex D's no teniendo miedo en lo absoluto de Fuerza Dawn Esperando alguna especie de De error este Dawn para deshacerse de ITV Pero no logró No logró capitalizar nada Muy buen neutral por parte de este De ITV Uy, ese backer Se va a llevar a Nitro Frijol Queriendo se deshacer Creo que le quería ser un backer Si mal no estoy seguro Uy, con el sal ese power smash O ese dash attack Queriendo llevárselo Realmente Nitro Frijol tratando de llevarse a ITV Y ITV no dudando en absoluto En deshacerse de Fuerza Dawn Y se lo llevó Realmente este muchacho está sin miedo Él quiere ganar Él quiere hacer este Un statement en este torneo Él quiere saber que es notable Él quiere ganar Sabe que puede ganar esto Junto con su hermano Alex Diz que no se está quedando Para nada atrás Al mismo calibre Esperando que esquive Para darle con off B Estoy seguro de que podía conectar Pero prefirió no hacerlo Y tratando de cazarlo A toda costa Con todas esas este Uy, pero ese backer Alcanzó a salir Antes del off smash de Mario Estoy sorprendido Pero sin embargo Muy buen recurso Por parte de Fuerza Dawn Le permitió deshacerse De esa situación Muy poco ventajosa En la que se encontraba Mientras tanto ITV tratando de deshacerse De Nitro Frijol Nitro Frijol en las riendas Un dash attack Para deshacerse del recovery Pero no le salió Fuerza Dawn lo hizo early Y Ok Ahí lo tiene Downer Nada Esperando a que ruede Hacia adentro Este ITV Encuentra el Nitro Frijol Pero oye El Nitro Frijol Se sabe de esas este Clásicas Artimeyes de Sandigo De la paciencia Entonces el no No va a caer por una Uy Se lo quería Casi le salía Pero sin embargo Logró por unos cuantos Este Pixeles No darle con ese Foguerer Realmente ITV Super cochino Asqueroso Demostrando Dominio en esta partida No se rinden muchacho Los tienen contra las riendas Hacia arriba Uy Muy buena Cazada Inclusive con todo Y monado Shield No logró este No logró sobrevivir Fuerza Dawn Se neutral De nuevo Ok Ok ahí lo tienen Están ignorando Completamente Nitro Frijol Nitro Frijol Tiene que acercarse Y penetrar Esa zona De los Alex D's Porque realmente Están en una posición Muy poco ventajosa Este Fuerza Dawn Y Nitro Frijol Ok Hacia adentro Hacia atrás Hacia adelante El Block Ah No le salió Ya me está emocionando Lo siento Cazándolo hacia arriba Nitro Frijol Pierde su segunda vida El Shield Fuerza Dawn Sabe que no se puede morir Tan pronto Pero sin embargo Con ese Shield Es muy probable Salir conviado Que quiere hacer Este muchacho Realmente quiere humillar Este Uy Pero no No le alcanzó a salir Debió esperarse Un poquito más Con ese counter Pero fue un muy buen Recurso por parte de ITV Realmente Él lo quería Lo quería todo En ese momento Ese muchacho Estaba Estaba ambicioso Como el carácter Ambicioso De Yu-Gi-Oh Ese tipo Era el que se representaba Y este Vacker Se lo va a llevar Definitivamente